¿Qué tal, qué tal, querido pueblo? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente para compartir la Palabra de Dios. Generalmente, yo oro a Dios y le pregunto acerca del mensaje que tengo que traer para cada momento. En este caso fue algo diferente porque en mis desvelos me puse a hablar y al rato me dormí y soñé que el mensaje que tenía que traer era sean perfectos. Así que me puse a pensar ¿Qué cosas tengo que hablar acerca de eso? Y encontré la guía del Señor Jesucristo que está en la Biblia en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte un mensaje que dio Jesús en la ladera de un cerro donde había mucha cantidad de gente que estaba escuchando sus enseñanzas. y me anticipo a leer este verso que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 Verso 48 Y dice así la Palabra de Dios Por eso sean ustedes perfectos Así como su Padre que está en los cielos es perfecto The same way as your Father that is in heaven is perfect Sean ustedes perfectos You must be perfect Cuando dice así significa del mismo modo Como es perfecto Dios Un extraordinario objetivo Es un proceso que tiene que ir mejorando nuestra conducta día a día Para parecernos cada vez más a Jesucristo Quien fue nuestro ejemplo aquí en la Tierra Y entonces Después de dar un breve mensaje que conocemos como las Bienaventuranzas Luego Desarrolla este tema de ser perfectos Then he starts developing this topic of being perfect ¿En dónde podemos aprender cómo debemos ser perfectos? And where can we learn how to be perfect En lo que conocemos tal cual lo dije en el Sermón del Monte And what we know is that speech I mentioned Porque la gente del mundo es imperfecta A people from the world is not perfect Y nosotros venimos de ser también imperfectos We are not perfect either Y entonces Y entonces No es fácil It's not easy Proceder como hijos de Dios perfectos To proceed as perfect Son Frente a la imperfección de los que nos rodean y que todavía están en el mundo Por eso Por eso dice así acá en el verso 11 Reitero Mateo capítulo 5 verso 11 Y dice así Cuando la gente los insulte Los persiga Y hable mal de ustedes Por seguirme dijo Jesús Because You follow me Sepan que son afortunados You must know you're lucky Son afortunados a los ojos de Dios You're lucky in front of God's eyes ¿Cuál debe ser nuestra conducta? And what would be our covert behavior Dice el verso 12 And it says of Acts 12 Pónganse contentos Be happy Alégrense Be glad Porque van a recibir una gran recompensa en los cielos Because you will receive a good answer in heaven Porque sabes que en nuestro andar cotidiano on our daily lives muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nos tratan mal Many people will find many times will find people Y hasta también que nos insultan en ciertas oportunidades ¿Y qué esperan ellos? Que nosotros les respondamos de la misma manera Pero quedarán sorprendidos si nosotros frente a esa agresión les tratamos amablemente Y hasta le pedimos perdón si fuera necesario Y si nos ponemos a pensar bien en esto Reflexionando sobre este tema No vamos a permitir nosotros una mala conducta por causa de otro que procede mal todo lo contrario No es fácil pero tenemos que tener bien presente esto Pónganse contentos y alegrense dijo Jesús Porque vamos a recibir una gran recompensa en los cielos Porque hay una promesa grandiosa de Dios si nosotros procedemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña No es fácil Pero es glorioso cuando comenzamos a practicar estas cosas ¿Sabe que aquí también dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ser como la sal que pierde su sabor O como la luz que se pone debajo de un canasto Como dice esta versión moderna de la palabra más actualizada Si ponemos la luz sobre ¿Cómo es que se llama este artefacto para poner la luz no me acuerdo el nombre ahora el candelabro Entonces alumbrará a todos los que están en la casa Y dice así la palabra de Dios En el verso 16 Así mismo ustedes deben ser luz para los demás de tal manera Fíjese cómo podemos ser luz para los demás Aquí lo explica el Señor Jesucristo Dice de tal manera que todos puedan ver La visión la van a tener cuando puedan comprobar las buenas obras en nosotros Y entonces puedan adorar a Dios y puedan decir sí este es un hijo de Dios Sabe que la palabra de Dios acá también en este mismo pasaje que vamos a meditar hoy en todo el capítulo 5 de Mateo dice en el verso 44 Pero yo les digo amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que le persiguen Indudablemente en nuestro transitar de la vida cotidiana vamos a tener gente que va a vivir conforme a la imperfección de este mundo Pero nosotros tenemos que aprender a orar por aquellos que nos hacen daño Eso es una forma de practicar realmente esta perfección que Jesús demanda de nuestras vidas Orar y pedir por eso sinceramente que les vaya bien se han comportado como enemigos pero nosotros vamos a pedir que Dios los bendiga que Dios les haga bien a estos que se han levantado en contra de nosotros también lo dije en un mensaje que fue grabado para la radio podremos practicar esto en forma cotidiana a cada momento seguramente que a cada uno de ustedes le pasa esto hay personas a las que usted conoce se encuentra con ellos en la calle pero le niegan el saludo ¿y qué esperan ellos? que usted también le niegue el saludo pero qué diferente es cuando nosotros comenzamos a poner en práctica estas cosas de amar aún a nuestros enemigos esta verdad de Dios podemos comenzar a practicarla desde ahora en adelante si usted no la viene practicando se encuentra con alguno de esos que no lo saludan que esperan que usted no le vaya a saludar también pero usted le levanta la mano le saluda le dice ¿cómo le va? muchas veces logramos respuestas increíbles pero a veces hay personas que aún así van a permanecer indiferentes ante su saludo y tal vez alguno se pregunte ¿para qué saludarles si después no me saluda a mí? y tal vez algunos de ustedes se preguntan ¿por qué debería me a él si no van a me volver pero sabe que es tan importante darnos cuenta que no vamos vamos a permitir que alguien se interponga en la amabilidad que nosotros debemos manifestar por la conducta de otros es muy importante eso porque nos ayuda a ser mejores a nosotros y nosotros mismos ser más felices por eso como le decía al principio estén contentos y alegrense sabe que yo lo vengo practicando eso porque lo más simple si alguien no nos saluda no lo saludamos más tampoco pero que glorioso cuando aprendemos que tenemos que hacer eso porque cuando Jesús explica acerca de los mandamientos sabe que lo explica de este modo porque a veces nosotros interpretamos guardar los mandamientos solamente por una interpretación teológica pero Jesús lo explica de una forma bien sencilla para que nosotros lo podamos entender porque dice yo no he venido a anular la ley dice sino para darles el verdadero significado pero queremos guardar de veras la ley los mandamientos de Dios lo que tenemos que hacer es ir aquí al sermón del monte y vamos a aprender aquí cómo debemos amar a Dios y como debemos también amar a nuestro prójimo así que Jesús vino acá a darles el verdadero significado del amor los judíos tenían su propio intérprete de la ley y había llegado que para desarrollar los diez mandamientos había que cumplir con seiscientos trece mandamientos imagínese leyendo puedes hacer esto no tienes que hacer aquello otro ahora sí puedes hacer aquello otro esto otro no se dan cuenta seiscientos trece mandamientos para cumplirlos pero Jesús habla así con respecto a los mandamientos aquí también en Mateo cinco leemos en cambio el que obedece todos sus mandamientos y enseña a otros a obedecerlo será considerado grande en el reino de Dios porque les digo a ustedes que no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos mejor que los doctores de la ley y los religiosos acá todavía vamos a usar un poco más del tiempito que nos queda dice en el verso 22 pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal y abreviando en respuesta a eso dice el verso 25 reconcíliate pronto con tu adversario reconciliarse es un proceso hermano lo podemos ver resumido en una palabra pero es un proceso en que tiene que haber arrepentimiento decirle al adversario perdóname he hecho algo que te ha desagradado por eso es que estamos enojados no es verdad que muchas veces con alguna persona estamos en esa condición estas enseñanzas de Jesús son muy prácticas entonces hay que ver la participación nuestra porque nosotros hemos contribuido a que estemos mal enojados con alguien pero en el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento tiene que surgir un cambio en nuestra manera de pensar eso es más que reconocer que se habrá do mal así que en la primera etapa tiene que haber un arrepentimiento algo de lo que vengo hablando con tanta frecuencia y si en este proceso de discordia surge porque el otro ha hecho algo malo entonces nosotros tenemos que perdonar y de ese modo vamos cumpliendo este proceso reconciliándonos con los hermanos o con los amigos con los parientes o con cualquiera del mundo por eso de ese modo vamos a llegar a ser luz esa luz que debe estar puesta en el candelabro para que todos vean que como hijos de Dios tenemos una conducta diferente parece mentira a veces vamos a cosas tan complicadas y olvidamos como Jesucristo nos enseñó una forma sencilla a vivir y ser diferentes para que todos vean la luz de Dios a través de nuestras vidas queridos pueblos yo les invito a que ustedes se graben bien este verso y pongan en práctica estas cosas el mismo verso con el que comencé a traer el mensaje verso 48 capítulo 5 verso 48 dijo Jesús por eso sean ustedes perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto aclaro bien del mismo modo que vuestro Padre Celestial es perfecto así sean ustedes es tan fácil no no es tan fácil es un proceso pero qué bueno es comenzar a practicarlo para que todos vean la luz de Dios en nuestras vidas querido pueblo como como de costumbre se nos va volando el tiempo así que les deseo las más grandes bendiciones al practicar esta enseñanza de Jesús que Dios los continúe bendiciendo amén amén